¿Estáis pensando en cambiar de coche? Yo os recomiendo el Hyundai 30 por su funcionalidad. Muy adaptable para carretera como para callejear. Además, es muy espacioso por dentro. ¿Pena conocerlo a Rimauto? Por solo 12.000 euros. Puede ser tuyo. Ya sabes, si eres joven, este coche es para ti. Hoy nos encontramos junto al río Matarraña en la localidad de Maella. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz año, antes de nada. Hoy vamos a ver el tiempo que vamos a tener para este fin de semana. Tiempo que, como ven, sigue siendo demasiado templado para la época del año en la que estamos. Vamos a continuar con esta tónica. Van a continuar estos vientos del oeste. Vientos que van a hacer que la temperatura se mantenga a raya. Es decir, no dejará que esos valores de temperaturas bajen, no va a helar, no van a producirse nieblas. Pero, atención, cojan paraguas. Va a llover. Va a haber precipitaciones que van a empezar a partir de mañana, sábado, por la mañana. Precipitaciones que, en cualquier caso, no serán muy abundantes, pero que sí que pueden dejar entre 5 y 10 litros por metro cuadrado en todo el Bajo Aragón histórico. Y acabaremos con un refrán que le viene que ni pintado a la localidad de Maella. Flor de enero no llega al frutero. En referencia a que, como no empieza a helar, florecerán todos los frutales y se helarán después con los primeros fríos. Que pasen un feliz fin de semana. ¿Te gusta el Hyundai 30? Pues a partir de 12.000 euros puede ser tuyo. Ven a conocerlo a Rimauto.